¿Qué tal están? Que les puede llegar a servir para sus estudios Y les pedimos a los que no se suscribieron Que se suscriban para que nosotros podamos apoyar esto Y seguir produciendo más material de calidad Entonces, este es el final libre de 2017 Sí, 2017, 2016, por ahí la fecha no es muy exacta Y consta de 5 puntos, sí, como todos los finales libres Y la primera parte consta de lo siguiente Nosotros tenemos que resolver este límite Es una sucesión donde nosotros tenemos El límite de n tendiendo a infinito De 1 más la raíz de 9 por n cuadrado más 20 Menos la raíz de 9 n cuadrado más 2 Todo esto elevado a la 1 sobre seno de 5 sobre n Parece a primera vista un límite, digamos, difícil Por la forma, digamos, de que está escrito y demás Que parece un poquito enrevesado y que tiene sus vueltas Pero vamos a ver con las técnicas que nosotros ya vimos ¿Qué se puede hacer en estos casos para tratar de paliar un poco esas dificultades? Y tratar de estimar, digamos, la mejor manera de las respuestas Entonces, una de las técnicas, por ejemplo Ya les digo, esto es igual a nivel intuitivo En el sentido de que nosotros podemos elegir varios caminos posibles Y, digamos, mientras lleguemos a resultados está todo bien Así que no se preocupen, digamos, si la forma que pueden llegar a tener ustedes difiere de esto No hay problema Por ejemplo, en este caso Nosotros, si ustedes observan, en este límite Tenemos la estructura de 1 más algo Y nosotros hemos visto que hay un límite particular Que tiene que ver con la definición del número neperiano Que es que el límite de n tendiendo a infinito Si nosotros tomamos el límite de 1 más 1 sobre n Todo esto a la n Esto nos da el número e Esto casi es la definición del número e natural Entonces, la idea es tratar de adaptar el límite que nosotros tenemos Algo como el estilo ¿Cómo podemos hacerlo? Una de las pistas que nos lo da es la presencia de este 1 1 más algo Si este 1 no estuviera, digamos, nosotros podríamos ponerlo también Generalmente este tipo de límites se hacen cuando tenemos exponentes Así que, de alguna manera, si uno los reemplaza Por ejemplo, si nosotros hiciéramos sustitución directa acá Llegaríamos a infinito en este parte Infinito menos infinito elevado a la 1 sobre infinito Lo cual no tendría demasiado sentido y sería un interin determinado Entonces, para evitar esos casos Esta es una técnica que puede llegar a servir Entonces, vamos a empezar por ahí La idea es tratar de visualizarlo de la siguiente manera Digamos, el 1, para que la estructura se respete El 1 sumado tiene que estar Aunque si uno no está, uno lo puede agregar sumado y restado a ambos lados Y todo lo que no es, o todo lo que está al costado del 1 Por ejemplo, toda esta suma O esta resta, mejor dicho, entre ambas raíces Se puede considerar como ese 1 sobre n Es decir, nosotros al momento de elevar nuevamente a la n Esa parte de la ecuación Lo que tenemos que hacer es elevar al recíproco De lo que hayamos identificado Que en este caso es esta fracción Esta resta de raíces Entonces, esto nos va a quedar Fíjense Límite de n tendiendo a infinito Por un lado De 1 más La raíz de 9 N cuadrado más 20 Menos la raíz De 9 N cuadrado más 2 Esto originalmente Como nosotros bien sabemos Estaba elevado a la 1 sobre seno De 5 sobre n Entonces esto nos va a quedar Elevado a la 1 Sobre seno De 5 sobre n Luego Hay que elevar todo esto A la recíproca de lo que nosotros hayamos tenido acá Es decir, 1 sobre esta resta Que ustedes ven a continuación ¿Me explico? Entonces esto nos va a quedar 1 sobre la resta de raíces Lo voy a expresar así Porque la escritura realmente es un poco más complicada ¿Sí? Y luego Justamente como nosotros en matemáticas No podemos hacer algo sin deshacerlo Para no cambiar el sentido de las cuentas Tenemos que elevar nuevamente A lo que hayamos tenido Entonces esto nos va a quedar De esta manera ¿Sí? Volvemos a elevar a esta misma Resta de raíces que vemos acá Esta potencia es como si fuera la potencia de 1 ¿Me explico? Entonces Nosotros ahora Como es potencia a potencia La potencia a potencia se multiplica Hablamos de estos tres casos De 1 sobre seno de 5 sobre n La resta de raíces en la recíproca Y la resta de raíces original Entonces el límite de n tendiendo a infinito Nos va a quedar 1 más La resta de raíces ¿Sí? Elevado ¿Qué nos conviene? Poner primero El elevado De lo que sea El recíproco de esto Es decir Elevado a la 1 sobre la resta de ambos raíces Obviamente hay que escribirlo de forma completa ¿No? Pero esto para que se entienda Y luego ¿Qué es lo que va a pasar? La multiplicación Potencia a potencia De la resta de raíces Sobre seno de 5 sobre n Entonces va a ser la resta De ambas raíces Sobre seno de 5 sobre n ¿Cómo queda finalmente este caso? Bueno Todo esto Es la definición del número e Que vemos acá 1 sobre n Que en este caso es este número Sobre 1 sobre n menos n Con lo cual El límite va a quedar como e Elevado al límite De n tendiendo a infinito De la resta de ambas raíces Sobre seno de 5 sobre n ¿Me explico? Con eso ya Lo vamos a ir sacando Entonces ahora Nuestro problema Pasa a ser En resolver este límite Que vemos acá Lo vamos a copiar A continuación Aparte Fíjense que en este caso Nosotros Vamos a calcular Este límite ¿Sí? Digamos donde nosotros tenemos Efectivamente La resta de ambas raíces Y el seno Si nosotros quisiéramos hacer Digamos Una Ahora nos vamos a tratar De centrar solamente En el caso de En el caso de Del límite Del exponente De este caso ¿Sí? Entonces vamos a trabajar Con el límite De n tendiendo a infinito De la raíz De 9 N cuadrado Más 20 Menos la raíz De 9 N cuadrado Más 2 Todo esto sobre Seno De 5 Sobre n Si nosotros Hiciéramos Como se aconseja hacer En estos casos Una sustitución directa Es decir Reemplazamos directamente Vamos a encontrarnos Con que vamos a tener Infinito menos infinito Que es indeterminado Sobre Seno De algo Que tiende a ser 0 Que es Tendiendo a 0 Con lo cual Tenemos un pequeño problema Acá ¿Qué técnicas Que se nos ocurre A nosotros Que podemos hacer Como para empezar A Sacar Digamos Ese problema De encima Bueno Una forma Por ejemplo Sería trabajar Los límites Digamos O por separado De alguna manera En esta parte Lo primero Que nosotros Nos estamos molestando Entre comillas Acá Es esta resta Que es lo que provoca El infinito menos infinito Generalmente Como acá tenemos Una resta De dos raíces cuadradas Una técnica Que es muy usada Es multiplicar Por el conjugado Es decir Si acá tenemos Las raíces restando Multiplicamos Por las raíces sumando Eso es lo que lleva A la famosa Diferencia de cuadrados Cuando uno tiene Diferencia de cuadrados Generalmente Resta dos números Al cuadrado Y en este caso Nos serviría Para sacar Esas raíces Que no nos están Ayudando mucho Entonces por ejemplo Si aplicamos eso Tendríamos que multiplicar Tanto el numerador Como el denominador Por La raíz De nueve En el cuadrado Más veinte Más La raíz De nueve En el cuadrado Más dos Y lo mismo Si lo aplicamos Abajo ¿No? Recuerden que esto Por las dudas Si ustedes no lo recuerdan Pero No hay problema Siempre Siempre Cuando tienen dos números Al cuadrado Restándose Esto es el producto De hacer la suma De ambos Por la resta De ambos Es lo que pasa acá ¿Ven? Tenemos ambos números Entonces Eso por un lado Después Hacemos la cuenta ¿Sí? Fíjense Vamos a tener Límite De n Teniendo infinito Va a estar Esto al cuadrado Menos esto al cuadrado Entonces vamos a tener Raíz de Nueve en el cuadrado Más veinte Al cuadrado Menos raíz De nueve en el cuadrado Más dos Al cuadrado ¿Sí? Y todo esto Sobre Seno De cinco Sobre n Por La suma De ambas raíces Lo expreso así Para hacerlo un poco más Al paso ¿Sí? Pero ustedes por favor Escribanlo completo Para que En el momento de hacer el examen Les quede bien Entonces Esto Cancela Ambos Raíz y cuadrado Nueve en el cuadrado Con nueve en el cuadrado Se van a ir Y lo que nos va a quedar En este caso Es el número dieciocho Pensemos ahora Si podemos hacer una sustitución A ver Que pasaría en este caso Seno sobre cinco Sobre algo que tiende a ser cero Al que tiende a ser infinito Perdón Sería seno de algo que tiende a ser cero Con lo cual esto se aproxima a ser cero Y esto Es la suma de dos infinitos Con lo cual es cero por infinito También está indefinido O sea que tenemos que seguir trabajando la cuenta Una cosa que se podría hacer acá Es la siguiente Fíjense que En esta multiplicación Es la misma Esta que vemos acá Que es la que vamos a poner acá abajo Una de las cosas que se podría hacer Sería sacar Como factor común Decir bueno Podríamos sacar como factor común El n cuadrado de acá ¿Y qué ventaja tendría eso? Bueno La ventaja está En el caso de Que hay un límite especial Que siempre aparece Cuando nosotros tenemos seno De algo Es decir Nosotros por ejemplo Ya que esto es un número constante Este límite Se puede pensar Como el límite De n teniendo infinito De 18 Es una constante Sobre el límite De todo lo que está abajo Y ustedes recordarán Que cuando ustedes tienen El límite De x tendiendo a 0 De seno de x Sobre x Esto vale 1 En el caso De que nosotros Estemos hablando Del recíproco de x Es decir 1 sobre x Estaríamos hablando De que este límite Se hace infinito Y entonces Ya la pregunta Pasaría a ser Límite De 1 sobre x Si x tiende a 0 Todo esto va a tender A ser infinito Entonces esto sería Seno de 1 sobre x Sobre 1 sobre x Y esto También tendría a 1 Porque sería La misma lógica En este caso Entonces Eso Lo podemos ver acá Fíjense Seno de 5 sobre n Entonces Fíjense Seno de 5 sobre n Vamos a sacar n cuadrado Como factor común Entonces vamos a tener Raíz cuadrada de n cuadrado Por Raíz de 9 Más 20 sobre n cuadrado Más raíz de 9 Más 2 sobre n cuadrado Esto es algo que Ya lo hemos usado Otras veces Pero para que lo vean Entonces Esto se va con esto Y tenemos Seno de n por n Pero Esto también es lo mismo Que pensar Seno de Algo sobre 1 Sobre ese mismo Sobre ese mismo objeto Con el algebra De límites Nos queda Límite N tendiendo a infinito De 18 Esto es 18 Pero bueno Lo pongo por las dudas Para que se entienda Y esto nos va a quedar Límite N tendiendo a infinito De seno De 5 sobre n Si queremos que aparezca el 5 Para que se respete el teorema Fíjense Acá nos va a quedar 1 sobre n ¿Sí? Respetando esta estructura Esta estructura Que vimos acá Entonces Acá Multiplicamos por 5 Numerador Y denominador Para que aparezca Y luego Tenemos esto también Como esto es un producto Podemos pensarlo también Como el producto De dos límites Límite N tendiendo a infinito De 9 Más 20 Sobre n Cuadrado Raíz Más raíz De 9 Más 2 Sobre n Cuadrado Cerramos ahí Cerramos ahí Entonces fíjense Este 5 Va a salir Multiplicando Por fuera ¿No? Vamos a ponerlo un poquito más Acá al centro Esto nos va a quedar Límite De n tendiendo a infinito 5 Perdón Me lo acomillo ahora Disculpen Seno de 5 Sobre n Sobre 5 Sobre n Por Esto que tiende a ser 0 Acá no Tenemos El 18 Así que vamos a ponerlo Me complico un poquito Con la escritura Pero vamos a ponerlo así 18 Dividido Eso Fue una forma elegante De zafar Pero ahora lo ponemos Más prolijo Afuera Esto tiende a ser 0 Porque es un número Finito Y un infinito Acá lo mismo Entonces vamos a tener Raíz de 9 Que es 3 Más 3 Que es 6 Toda esta parte Va a dar 6 Entonces Observen ustedes Cuando vamos a este límite Y hacemos las cuentas Fíjense como nos va a quedar Esto nos quedaba 18 Sobre 5 El 6 afuera Y todo este límite Que era 1 18 Lo podemos pensar Como 3 por 6 Y esto queda 5 por 6 Por 1 6 con 6 se va Y esto nos va a quedar 3 quintos Pero no se olviden Que este Era el límite Del exponente O sea que La respuesta Es que esto va a quedar E A la 3 quintos Y ese es el resultado De este problema